Bueno, porque está muy buena y porque me gusta la música también. Me parece una mujer de mucha personalidad, no sé, me gusta mucho. Es Madonna y como buena estrella sabe lo que es el poder de convocatoria. Esta noche en Barcelona, como en todas las ciudades por donde ha paseado su ambición rubia, un público deslumbrado ha corrido a oírla y sobre todo a verla de cerca. Aunque algunos afortunados ya se han visto sorprendidos estos días en las Ramblas por una Madonna deportista y acorazada, y es que nunca pasa desapercibida. Su música mueve multitudes y ella entera se ha convertido en modelo para muchas y también para muchos. Entonces lo que más admiro de Madonna es su espontaneidad, es decir, ella es un saxíntono, es una Marilyn de los 90. Pero yo soy más provocadora que ella, mucho más. Voy por la calle, todo el mundo me mira, será por larga o yo que sé. Más de 55.000 personas han acudido a este concierto con el que Madonna finaliza su gira mundial. Y otros 500 millones de 30 países podrán verlo a través de televisión española. Hasta húngaros y soviéticos tendrán el placer de bailar con la Madonna de los 90.